¡Bonfire! Mayor Cete 2 ¡Wuahey! ¿Qué pasa, Remeros? Bienvenidos de vuelta aquí a Mayor Cete 2. Seguimos con crítica de cine, sin embargo, esta vez no voy a hablaros de ninguna película en particular, sino que vamos a tocar un temita bastante reciente y que está sobre la mesa en redes sociales. El nuevo Joker, sí, de Suicide Squad, Escuadrón Suicida, ya sabéis, esa upcoming film de DC Comics. Al mismo tiempo que tendremos Batman y Superman, o sea, ese Superman vs. Batman, Batman vs. Superman, bueno, pues como se llame, tendremos esta otra película en la que nos volverán a presentar a los villanos más icónicos de DC Comics. Entonces, ¿qué ocurre? Que el nuevo Joker tiene un estilo bastante diferente y novedoso frente a lo que, no sé, entendemos usualmente que es el Joker. Sale con los dientes ahí como un poco ya destrozadillos, sale con un montón de, digamos, tatuajes y sale un poco más escuchimizado. Me recuerda, en cierto modo, al Joker de los videojuegos de Arkham Asylum, pero tampoco, porque entonces si eso hubiese sido así, si hubiese sido, digamos, al 100% ese Joker, al menos vestido de forma elegante y tal, yo creo que la gente no habría protestado tanto. Y es que eso es lo que voy a poner sobre la mesa, el heiteo tan exagerado y absurdo que ha surgido frente al nuevo Joker. Es necesario, es necesario que deje ver mi opinión personal acerca de lo que me parece este nuevo Joker. ¿Y qué queréis que os diga? A mí, personalmente, no me gusta. Es cierto, no me gusta. Me gusta mucho más, por ejemplo, el Joker de la... El último Joker que hemos visto, básicamente, el Joker de la serie del Caballero Oscuro. Me encantaba su interpretación, o sea, hizo un papelón el actor, que luego murió nada más estrenarse la película, curiosamente. Eso le dio mucho morbo, digamos, al mismo film que iba saliendo. Y es que, aún así, aunque me guste más ese, han estado comparando este nuevo, incluso con el anterior, de Jack Nicholson, lo cual me parece bastante extraño, porque aunque no hizo mal el papel para su tiempo, la actuación ha mejorado bastante los últimos años, la puesta en escena, el maquillaje. No sé, a mí no me gusta el antiguo Batman, no sé a vosotros. Me parece demasiado pintoresco, excesivo, realmente. Por eso me gustaba tanto, digamos, el nuevo Joker que salió en la nueva serie de películas de Batman. Bueno, salió en la segunda, pero me valió, me valió. Me encantó ese personaje. Con un pelo un poco más largo, un poco descuidado más, no tan pintado, que es que pareció un payaso perfecto. Y, bueno, ¿qué ocurre? Que es que ahora sale un nuevo Joker y es cierto, no me gusta tanto como el anterior, pero tampoco comprendo el por qué un hateado tan exagerado y exorbitado. O sea, si vosotros habéis jugado a ese MOBA de DC, Infinite Universe, lo que se llama, no me acuerdo. Pero, bueno, tiene un MOBA, ¿vale? Tiene un juego que es Multiplayer Online Arena. Y tienes diferentes Jokers, ¿vale? Que puedes escoger para jugar con ellos. Y en los mismos cómics también hay un montón de versiones de Joker. La cuestión es que no comprendo por qué tomarse de forma tan seria, digamos, el Joker de Leto, porque es simplemente una versión más. Es más, yo creo que desde el punto de vista inteligente voy a defenderle contra el hateo este que se está poniendo de moda contra el nuevo Joker, porque, coño, es un nuevo Joker y aporta variedad. En cierto modo también, como le veo un poco más, no sé, con pinta de jarcoreta al Joker, supongo que en parte lo habrán hecho así para ajustarse a los nuevos tiempos. Estoy seguro de que algunas tías jarcoretas están que chorrean por este nuevo Joker. Les guste decirlo o no. Y luego también, con toda esta moda también, de nuevo, absurda de ponerse tatuajes casi sin pensarlo, creo que este Joker, pues de nuevo, se adapta muy bien a ese mismo rollo, que te viene también bastante tatuado. Aquí voy a hacer una pequeña crítica paréntesis, ¿vale? Es que a mí me encantan los tatuajes, pero no me los pongo porque para mí un tatuaje es algo muy importante y me gustaría solo ponérmelos sin cuidado casi si realmente se pudieran poner o quitar como si fueran ropa. O sea, yo a lo mejor saldría a la calle con un tatuaje, y de hecho me encantaría salir a la calle con tatuajes, pero no me gustaría saber que ese tatuaje lo voy a tener para toda la vida. Entonces, a mí el tema de los tatuajes, de ponérmelo, para mí es algo muy serio y cada vez que veo a alguien lleno de tatuajes digo, este no tiene ni... no le importa una mierda sus tatuajes. O sea, es un estilo de vida realmente también, en cierto modo, el querer pintarse el cuerpo, pero a mí me gusta el cuerpo un poco más al natural. O sea, me gustaría, y de hecho ante un buen tiempo he pensado en poner un tatuaje a la derecha, pero es lo que os digo, me gustaría que fuera pues de quita y pon, porque a lo mejor un día quiero ir con tatuaje y otro día pues no quiero ir con tatuaje. Entonces, bueno, cerrando esa paréntesis, pues ya os digo que creo que es un Joker que se ajusta un poco más a los nuevos tiempos y que bueno, es que es un Joker más, o sea, es, al fin de cuentas, que son universos alternativos. Si te gustaba más el Joker anterior o el Joker de los videojuegos, pues mírate las anteriores películas o juega el videojuego, es que es así de simple. No se espera que sea un refrito exactamente igual de todo lo anterior. El nuevo Superman no lleva los calzoncillos por fuera. El nuevo Batman va con una armadura más tocha que el anterior. ETC, ETC, ETC. Y yo creo que en cierto modo pues eso no puede ser igual, porque entonces, ¿qué tendría de gracia? Ahí está, es que es un poco de salsa, ¿no? Al mundo de DC ese asunto. Aparte de que, bueno, esto es lo que hemos visto, lo que hemos visto, una o dos, no sé si ha llegado a dos, a una fotografía del nuevo Joker. Vete tú a saber cómo va a vestir realmente al completo este Joker que tiene más bien una pinta de presidiario. Que es que luego también creo que eso es bastante importante, porque usualmente sí se pone al Joker como una especie de desconvicto o convicto incluso, pero que va muy a su rollo y consigue realmente poner su estilo alrededor y en lugar de realmente, yo qué sé, digamos, amoldarse a su entorno. Entonces yo creo que este nuevo Joker huele más, huele más todavía a presidiario y puede que tenga una historia ahí de contexto mucho más basado en eso, en la vida de la prisión. Recordemos realmente la temática de fondo de Suicide Squad. Es gente prácticamente que ha cometido crímenes muy tochos, pero que está muy loca y es muy capaz de hacer un montón de movidas raras y básicamente el gobierno las emplea en hacer labores suicidas a cambio de reducir sus penas o perdonárselas o alguna chorrada de esas, ¿no? Entonces probablemente a lo mejor el Joker esté pudrido en la prisión, le cogen y le dicen oye, ¿te metes en nuestro equipo de Escuadrón Suicida? Y dicen, venga, vale, vamos a pasárnoslo bien, ¡viva el caos! Y entonces vendrá pues con ese ambiente de prisión, un poco sin camiseta o yo qué sé, a lo mejor con camiseta sin mangas, ¿qué coño sé yo? O mejor dicho de tirantes, yo suelo diferenciar lo que es una camiseta sin mangas como esta de una camiseta de tirantes, entonces sería un poco más presidiario una camiseta blanca de tirantes y bueno, habiendo pasado ese tiempo en la prisión donde se ha hecho esos tatuajes, ¿no? Que es muy de prisión, es lo que os digo, es muy persidiario ese rollito Entonces, de nuevo, haciendo resumen de todo esto A mí este Joker no me gusta, pero se acerca quizás un poco más si cabe, al menos en lo que se ha cortado el pelo, a lo que es el Joker del videojuego Y ya os digo, aunque me gusta más el anterior, el de la segunda película del reboot más reciente de Batman pues yo no le cogería manía A mí me gustaría, digamos, abrazar a este nuevo Joker y ver qué tal luce en pantalla Yo no voy a dar una conclusión tan jodidamente cerrada como muchos estamos viendo ahora en redes sociales sobre el nuevo Joker hasta que no vea realmente la película ¿Por qué es esto? Esto es un previo, además Cosas como estas están hechas justo para que fluya la polémica y se hable del tema Se hable bien o se hable mal, han conseguido que se hable del nuevo Joker y eso para DC es bueno Entonces, bueno, en los comentarios quiero que después de esta pequeña disertación me dejéis vuestro parecer acerca de este nuevo Joker y también sobre qué pintas creéis que tendrán el resto de componentes del Suicide Squad Así que nada, cambiando un poquito de tema de estas críticas de cine más recientes hablamos de DC Comics, ya hay ganas Y bueno, dentro de poco espero poderos dar mi parecer sobre la nueva película de Los Vengadores que para cuando estéis viendo este vídeo ya la habré visto muy probablemente Así que nada, metedle un buen like y ya si eso nos vemos en la próxima ¡Di-há!